Te quiero amor, no llores más, que al recordar que no tuve razón Para hacerte sufrir, siento ganas también de llorar Te quiero amor, perdóname, no volveré a dudar más de ti Ni a reñir otra vez, mi manera de ser cambiaré Sé de lo injusto que fui, como es que pude pensar Que te olvidabas de mí, porque tardaste en llegar Te quiero amor, vuelve a reír, para saber que me has dado el perdón Por lo mal que juzgué, tu retraso a la cita de ayer Sé de lo injusto que fui, como es que pude pensar Que te olvidabas de mí, porque tardaste en llegar Te quiero amor, vuelve a reír, para saber que me has dado el perdón Por lo mal que juzgué, tu retraso a la cita de ayer A la cita de ayer A la cita de ayer